Hola amigos de Peligro de Gol, mi nombre es Fernando y hoy les traigo el desafío de las 30 preguntas. El desafío de hoy es... Emiliano Alfaro Emiliano, un gustazo, muchas gracias por aceptar la invitación y el desafío del Tata González, que te ha desafiado, le agradezco también a él por el contacto, preguntarte cómo andás, cómo va todo por esos lados. Todo bien, tranquilo, ahora justo se fueron los niños y en un rato de tranquilidad. Espectacular, vamos a aprovechar entonces para hacer el desafío de las 30 preguntas, como dijimos, que consta en que tenés que contestar las 30 preguntas en el menor tiempo posible, para que sepas que el Tata hizo 8 minutos, yo creo, lo vengo diciendo video tras video, fácil de superar, cada video el desafío va demorando más, pero te tengo mucha fe. Vamos a jugar el Tata González. Unas preguntas para Emiliano. Unas preguntas para Emiliano. Unas preguntas para Emiliano. ¿Tu líder de infancia? Diego Jolán. ¿De qué club es la cincha de chico? De Huracán de 33. ¿El mejor en tu puesto? Ronaldo, el gordo Ronaldo. ¿Y hoy, el de hoy? Luis Suárez. ¿Tu mejor virtud? Perseverancia. ¿Tu mejor gol? Contra Cerro por el Campeonato Uruguayo en el 2008-2009. ¿Y el que más gritaste? Contra Gremio por Libertadores con Liverpool o algunos con San Lorenzo también puede haber. ¿Le pensás que más te pegó? Con Darío teníamos buenos duelos, con Darío Rodríguez, pero siempre con mucha honestidad y lealtad. ¿A qué es lo que más difícil te la hizo? Buffon. ¿Ganar 5 a 0 o atrás en los descuentos? 5 a 0. ¿Barcy o Barnó? Barcy. ¿Un amigo del fútbol? El Tata González, que me está desafiando a esto. ¿Mejor de Tata que tuviste? Eduardo Favore. ¿Mejor jugador del fútbol uruguayo hoy? Fabricio Díaz. ¿El mejor equipo? Liverpool. ¿Un equipo que estuviste cerca de jugar y no se dio? Independiente. Si te llaman de los dos grandes hoy, ¿a cuál irías? En principio, si continúa todo como estaba hoy en Liverpool, me quedaría en Liverpool. ¿Liga o europea preferida? Inglaterra. ¿Un equipo de esa Liga? Manchester City. ¿Mejor cancha que jugaste? La de la Juve. ¿La más difícil? La de la Juve. ¿Mejor camiseta que cambiaste? La bombonera, perdón. Pirlo. ¿Un equipo en el que te hubiese gustado jugar? Barcelona, Real Madrid. ¿Alguna vez pensaste dejar el fútbol? Sí y no. ¿El más gracioso del plantel de Liverpool? El Teto Bolli. ¿Y el más calentón? Hernán Fidereo. ¿Se grita más un gol contra un grande? No. ¿El pase del fútbol árabe incluyendo continuidad en la selección? Sí. ¿Suárez o Cavani? Suárez. ¿Y el Dato Retiro? No tengo Dato. Cuando... Si no es el Liverpool. Si no es el Liverpool, ¿no te gustaría que sea? Ojalá que sea Liverpool. Bien, esa fue la última. ¿Gané? Le ganaste al Tata, pero con creces. Estás loco. Impecable esas 30 preguntas, la verdad, muy buenas respuestas. Muy bien, supiste salir de ahí de alguna, para entender. Muy bien. Bueno, como no nos explayamos demasiado las preguntas para poder superar el récord, si este es el momento o el segmento, yo lo llamo el desquite, me marqué alguna preguntita o alguna cosita por ahí, para ver si nos podrías contar alguna cosita más. Como, por ejemplo, el gol que más gritaste, me contaste en Copa Libertadores contra Gremio, o alguno en San Lorenzo. ¿Algún motivo? ¿Por qué era Copa? Bueno, el de Copa porque nos daba la clasificación, algo histórico para Liverpool. Este... Y en San Lorenzo, porque al llegar, la expectativa siempre fue muy alta. La idea era pelear por el campeonato. Y bueno, cada gol valía la vida. Y justamente en ese sentido es que se gritaban con mucha fuerza. Son goles que valen un doble, ¿no? En el jugador, en la hinchada y en las tablas o donde tenga que ser. Sí, aparte, mi primera salida al exterior, el Cholo Simeone era el entrenador y me había llamado para formar parte de algo que se aspiraba a que fuera un éxito o a pelear ahí arriba. Después, obviamente, que el fútbol tiene sus cosas y no es tan lineal. Pero sí que fue una experiencia muy linda y era un desafío en ese momento muy importante para mí. Nada más que nada menos, hoy con ya el diario del lunes, nada menos que con el Cholo Simeone, ¿no? Que bueno, hoy hablar del Cholo capaz que no es lo mismo que unos años atrás, pero yo creo que más o menos estamos hablando de la misma persona, ¿no? Las mismas ideas. No lo tenía anotado, pero ya que me dijiste del Cholo, ¿lo podés definir en una palabra o en una frase del Cholo? Es difícil definirlo con una palabra sola, pero sí que ya en ese momento, a pesar de que no, sin duda, que no es lo mismo el día de hoy que lo que era en ese entonces, sí la capacidad de trabajo, la capacidad de convencimiento, la pasión por lo que hacía, la demostración de la pasión, transmitirle y llegarle a los jugadores, el profesionalismo. Es un jugador más, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a la motivación también, desplegado en ese sentido, ya se veía en aquel momento que era un entrenador que le podía ir bien o mal, porque eso también después son circunstancias, pero que sin duda en cuanto al trabajo, a formar el grupo, a llevar el grupo, y en cuanto al trabajo en sí, metodológico, era una cosa impresionante. Sí, es bárbaro. Verlo hoy, cómo dirige y cómo prácticamente pasa la línea y tiene que entrar a cabezarme a India, ¿dónde crees que te fue mejor, futbolísticamente hablando, o en lo personal, dónde te sentiste más cómodo? ¿Qué nos podés contar? Bueno, creo que tuve muy buenos momentos en diferentes etapas y en diferentes clubes, pero si tengo que elegir el mejor momento cuando me sentía mejor, como para dar un pasito más, fue en una vuelta de un préstamo a la Lazio, que había hecho una buena temporada, una muy buena pretemporada con la Lazio, teniendo muchos minutos, y después vino una lesión en la rodilla que me tuvo casi toda la temporada después en recuperación. En ese momento me sentía muy bien y con muchas ganas de poder enfrentar un desafío importantísimo en Europa, la oportunidad de tenerlo, así que quizá ese fue el mejor momento que se vio frustrado de alguna forma por el tema de la lesión. Bien, se cortó ahí un poquito, pero le seguimos dando. Bien. Justo en ese tramo de la Lazio es cuando viene la selección, ¿verdad? ¿O yo estoy más o menos mal en ese sentido? Está bien, cuando me voy a la Lazio voy a la selección, es verdad. Claro, ahí venías en un momento en Levante, ¿verdad? A mi entender. Llega la situación de la selección mayor, luego de un paso para sub-17 y sub-20, ya en un proceso. Y después llega el pase, por eso la pregunta de antes, el pase al fútbol de Árabe, ¿verdad? Sí, después por diferentes motivos, buscando minutos más que nada, hay un club que económicamente se puede hacer cargo de todo lo que llevaba a la transferencia, digamos. Me tuve que ir a Emiratos Árabes, y bueno, ahí abrí una puerta que después fue difícil cerrarla, en el sentido de que estuvo un muy buen año, y Asia es un mercado que para los jugadores que por ahí en Europa, por diferentes motivos no podemos terminar de afianzarnos. Este, es un mercado muy bueno, muy competitivo, con grandes clubes, con inmensa infraestructura, para quien no conoce por ahí es justamente desconocido, pero después que entras en el mercado, sabes que la Champions de Asia es una competición top, que hay un montón de competiciones que son muy lindas, y que realmente es un mercado que uruguayos lo han explotado poco, cada vez más, por suerte, pero que sí es una puerta muy buena y una opción diferente, pensando justamente en otras opciones. El nivel, comparando al fútbol uruguayo, ¿hay una comparación? ¿Es muy distinto? ¿Es otro fútbol? ¿Se puede definir de alguna forma? Depende del país, depende mucho del país. Pasa por ejemplo en Emiratos Árabes, que los extranjeros potencian mucho la liga, y se hace un fútbol competitivo, y muchos equipos que juegan muy bien. En India lo mismo, en Tailandia un poco menos, por eso depende mucho del país, pero en comparación con Uruguay, en todas partes, el mundo ya, el fútbol hoy ya es global, se juega en todos lados, y a veces pensamos que en Uruguay lo inventamos, y que tenemos la llave del éxito, y creo que la ramos, porque si bien acá tenemos cosas muy buenas y admirables... ¿Para qué está el Liverpool hoy? Si bien en lo que es lo internacional, en compras sudamericana, avanzó, se lo ve bien, se ve buen equipo, en lo que es lo local, si la calculadora no falla, están invictos, o Andiá y Andan, buenas dan, que si bien van sin cuatro fechas jugadas, creo que hoy por hoy está la vara alta, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sí, eso está bueno que pase, porque no hay nada más lindo que competir en busca de resultados, que sea pelear por algo, por competencias internacionales. El Liverpool es un equipo que levantó la vara, que viene trabajando muy bien, en cuanto a lo que es la parte administrativa, y que deportivamente se ha afianzado en el último tiempo también, consiguiendo un par de campeonatos, que si bien son cortos, no dejan de ser campeonatos al fin, y obviamente que te dan ese plus que por ahí en algún momento se le reprochaba a Liverpool como que le faltaba. Y bueno, ahora la idea es poder continuar por el mismo camino, peleando siempre para estar lo más arriba posible, y ojalá que así sea, porque como te decía hace un ratito, no hay nada más lindo que estar peleando ahí arriba y compitiendo para pelear por cosas importantes. Seguro, ojalá si sea y Liverpool siga por el buen camino, como también en lo internacional, también como todos los equipos uruguayos que compiten, siempre queremos lo mejor para cada equipo, que representan a Uruguay, no importa si es el equipo grande o un equipo denominado chico, al fin y al cabo si un equipo uruguayo avanza es un éxito yo creo para lo que es el fútbol uruguayo en sí. ¿Curso de DT pensaste hacer? ¿Hiciste? ¿Te gustaría? Sí, lo estoy terminando el curso, cada vez me gusta más y me entusiasma el hecho de poder transmitir algo y que llegue, pero también tengo otros cursos hechos, la parte de gerencia, me apasiona el deporte en general, y sea donde sea seguro que voy a continuar trabajando en el fútbol, no sé en qué área puntual y en dónde, pero sí que me gustaría y creo que es un, a lo que nos gusta el deporte y nos apasiona, teniendo la posibilidad de hacerlo es realmente algo muy bueno, porque todos sabemos que a la mayoría de los uruguayos nos gusta el fútbol y no todos por ahí tienen la posibilidad de trabajar o vivir de esto, así que bueno, esperemos que en un futuro pueda seguir involucrado al fútbol de alguna forma. Perfecto, también muchos éxitos, ahí esperemos ver a Emiliano Alfaro en el fútbol, no quiero decir uruguayo, pero en el fútbol en general, por largo tiempo, que el nombre de Emiliano siga, no importa si en el mismo 20 o en el mismo Uruguay, ojalá así sea. Bueno, con esto no te quito más tiempo, te vuelvo a agradecer otra vez por tu tiempo y por la predisposición, la verdad, le ganaste al Tata, vamos a pasar por ahí, ya creo que misión cumplida. Bien, ahora te pido si vos tenés alguien para desafiar, algún compañero que sea competitivo, algo que tengas ahí una cuenta pendiente. Déjame pensar, a ver a quién puedo desafiar. Desafío a Garita Gelmacher, compañero de selección en su momento, y amigo, vamos a ver cómo le va. Así que Gary estás desafiado por Emiliano, esperamos verte por el canal, y a ver si te animás a pasar los casi tres minutos, mejor dicho, a no pasar los casi tres minutos de Emiliano. A la gente que nos vea, los invito a, si les gustó el video, a darle like, a suscribirse al canal para no perdarse nada más, y a ver si no se pierde una entrevista con Gary, esperemos que pueda llegar, para que eso no pase, para no perdársela, suscribirse al canal, y agradecerte Emiliano, y que andes bien, feliz vuelta al fútbol, y más en tu caso después de una lección larga, y con todo lo que se sabe, que andes bien ahí, y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, vamos arriba.